Buenas tardes, mi nombre es Joan Enrique Tejada Perosa, curso del grado décimo. El nombre del proyecto es Los Yarbabuenas. El lugar donde nos encontramos es en Barrio Brisas, en mi casa. La que estoy entrevistando se llama... Mi nombre es Sandra Magalita Tejada Perosa. ¿Cómo es el nombre de la planta? Esa planta se llama Duranta. Bueno, vamos a hacer unas preguntas sobre la planta. ¿Hace cuánto tiene la planta? Aproximadamente cuatro años. ¿Dónde se encuentra la planta? La planta se encuentra en el Barrio Brisas, frente a mi casa. ¿Qué juegas en la planta? La planta para cuidarla hay que regarla todos los días, hay que abonarla, cortarla, quitarle la maleza. ¿Qué beneficios tiene la planta? Yo la utilizo con unas hojitas, las corto, las pongo a hervir para purificar. ¿Cuál es el método de preparación para tener la planta que se le ha hirvita? El método de preparación es regarla todos los días, echarle abono, cortarle los bichitos que se le caen a veces. Muchas gracias por darnos a conocer las mañanillas de esta planta y para qué la podemos utilizar. Muchas gracias.